La gente que trabaja, la gente que no está pidiendo que se le regale nada. El 8 de septiembre será un día que marcará la historia de su agua. Y el día de hoy, también estás a enfrentarlo, a enfrentar a las Fuerzas Armadas y al presidente con poder y su fuerza para defender nuestro honor y nuestra dignidad. Hoy no estamos solos, hoy vamos a defender a Chihuahua, hoy vamos a defender nuestra agua y hoy vamos a defender el honor de Jessy y su familia. Aquí estamos y aquí estaremos a la hora que quieran. Aquí los esperamos.